En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora se hace violencia contra el reino de Dios y la gente violenta quiere arrebatárselo. Los profetas y la ley se han profetizado hasta que vino Juan, él es Elías, el que tenía que venir con tal de que queráis admitirlo, el que tenga oídos que escuche. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hablaba Cristo en el Evangelio de quién es el más grande. La Iglesia siempre nos ha enseñado que la grandeza del ser humano no radica en lo que hace, que puede hacer cosas muy buenas, que puede afrontar empresas que promueven el bien común, como por ejemplo, tantos misioneros que no sólo predican la palabra de Dios, que no sólo son embajadores de Cristo porque hablan de la verdad, sino que también promueven el bien común de la sociedad, por ejemplo, pues fomentando la creación de escuelas, construyen pozos, enseñan a las personas del país cómo se va para optimizar los recursos. El más grande no sólo es por lo que uno hace, sino que proviene de lo que uno es. ¿Y qué somos? Somos criatura de Dios, como el resto de criaturas que el Señor ha creado, pero creados a su imagen y semejanza. Mientras que el resto son obra de Dios y tienen la huella de Dios, puesto que Él les creó, nosotros tenemos la huella de Dios y el haber sido creados a su imagen y semejanza. Es decir, Dios es nuestro modelo. Él nos creó como Él es y por lo tanto no sólo deja impresa su huella en nosotros, sino que además nosotros tenemos que imitarle, puesto que Él es el camino que tenemos que seguir para ser plenamente felices. Pero en el colmo del amor no sólo nos creó a su imagen y semejanza y nos concedió el alma, esa parte inmortal del ser humano y la libertad, sino que además cuando hicimos un mal uso de esa libertad que el Señor nos concedió y fruto de ese mal uso, nuestros primeros padres introducen el pecado en el mundo, fruto del amor, el Señor envía a su hijo al mundo para salvarnos, nos eleva a la condición de hijos adoptivos y nos injerta en la vida divina, es decir, en la familia de Dios. Y esta es la mayor grandeza del ser humano, que es hijo de Dios, que como hijo de Dios tiene derechos, aunque también deberes para con su Padre Dios, que como hijo de Dios puede disfrutar del amor, de la misericordia, del perdón de los pecados, de la posibilidad de la reconciliación con aquel que le adopta como hijo y que quiere compartir con nosotros su amor, su vida divina. De ahí proviene y ahí radica la grandeza del ser humano, que es hijo de Dios y llamado por tanto a vivir esa unión y comunión con nuestro Padre Dios, porque a imagen de la Trinidad, nosotros hemos sido creados a su imagen y semejanza, tenemos que vivir esa unidad en el amor, que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo viven, pues nosotros tenemos también que imitarla. Y eso conlleva, por una parte, el amor a Dios, la unidad con Dios. De igual manera que Cristo vivía esa unión con su Padre y los Evangelios nos hablan con frecuencia de cómo se iba a un lugar apartado, porque necesitaba compartir tiempo a solas con su Padre Dios, de esa misma manera nosotros tenemos que compartir también tiempo para estar unidos con Él, con nuestro Padre Dios. Porque cómo vivir la unidad si Dios es el gran abandonado de nuestra vida, si tenemos tiempo para todo y para todos menos para Él. Cuando dices a una persona, tienes que sacar tiempo para rezar, Padre, no tengo tiempo. Pero después le preguntas, ¿y tienes hobbies? Pues claro, voy al gimnasio o hago deporte o me encantan las matemáticas o el ajedrez. Y para eso tienes tiempo, que es bueno, pero no tienes tiempo para Dios, que es lo mejor. Vivir la unidad implica dedicar el tiempo necesario y requerido por Dios para que Él pueda compartir con nosotros su amor, sanar y curar nuestras heridas. Vivir en unión con Dios implica ese darle a Dios no cualquier lugar en mi vida, sino el primer lugar en mi corazón. Hoy celebramos la fiesta de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz era un místico. entendió que uno aprende más de la contemplación que del mero discurrir intelectual. Que uno tiene que utilizar su inteligencia, pero que sobre todo tiene que utilizar su corazón, sus ojos para contemplar el amor de Dios, para vivir el agradecimiento que nace de reconocer todos los dones que el Señor nos ha concedido. Y el mayor no es la vida, ni es la salud, ni es ni siquiera la familia natural, que mira que son dones buenos y grandes. El mayor es haber sido elevados a la condición de hijos para compartir el amor de Dios y poder de esa manera disfrutar de su misericordia y de su perdón. El más grande es aquel que es capaz de comprender que Dios le ama y que, aunque Dios no nos necesita para ser Dios, su amor es tan grande que sufre con nosotros, que hace suyos nuestros sufrimientos porque nos ama y nos quiere. Comprende, por tanto, que eres familia de Dios, que gracias al bautismo has sido elevado a la condición de hijo y que como hijo tienes derechos, aunque también como hijos tienes deberes. Y el deber mayor del hijo es el agradecimiento, es corresponder a Dios amándole, es buscar esa unidad como la vivía Cristo, que necesitaba estar unido a su padre porque para él eso era fundamental. Pues que sea así en nuestra vida, que este tiempo de Adviento sea tiempo contemplativo, donde contemplamos el amor de Dios hecho, prueba y carne, sobre todo en el nacimiento de Cristo, en su concepción y encarnación, en su muerte en la cruz y en su resurrección. Al final de la ceremonia, bendeciremos el Belén que ayer colocaron en la parroquia, para de esa manera, viendo el Belén y los misterios que en él se representan, que en nuestro corazón nazca el agradecimiento ante tanto amor como Dios nos tiene. Contemplativos en la acción, contemplativos porque vemos la mano del Señor en nuestra vida y nos sentimos llamados a corresponderle, amándole a él, dándole el primer lugar en nuestro corazón e intentando consolar al que sufre, que es el rostro vivo de Cristo que pide ayuda. Pues que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. ¡Gracias! ¡Gracias!